Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo la desempaquetada de Star Wars, la saga completa en Blu-ray. Bueno, comencemos. ¿Cómo es lo que vamos a hacer? Es quitar este plástico. Y como lo pueden ver aquí, esto se puede poner, no captó. Y aquí podemos ver el arte de lo que es la caja. Y ahora aquí solamente sale de un lado. Y aquí tenemos la guía más adentro. Y aquí se pueden ver de todos los discos Blu-ray. Abrimos, lo primero que vemos es Star Wars 1. Aquí adentro tenemos la guía de la galaxia. Es un pequeño libro de arte. No pueden alcanzar a ver. De cada una de las películas. Primero las recuelas. Y luego la saga original. Y más adelante vienen ya describidos cada uno de los discos. Primero de la película. Y ahora la saga original. Y algunos otros datos sobre esto. Este es el libro de arte. Aquí podemos ver la imagen que trae. Este es el primer Blu-ray. Star Wars 1. La amenaza fantasma. Aquí tenemos el ataque de los clones. Bueno. Y sigue la venaza de los Zip. Todo muy bonito. Y aquí tenemos otro. El de la saga original. Y el material extra. De todos los discos. Uno es para pasar la peculia. Y este es para pasar la original. Susponos. Y este es un documental y parodias. Star Wars. Eso es todo lo que viene adentro. De esta forma. Y este es todo lo que viene a este unboxing. Espero les haya gustado. Y esperen más. Recuerden. Agréenme a Google Plus. Agréenme a Roba Inar enrique en Twitter. Le den me gusta. Favoritos. Suscríbanse al canal. Lo que gusten. Hasta la próxima. ¡Gracias!